Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están hecho en el día de hoy, yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo, como siempre te lo digo y en esta ocasión te traigo una pregunta, ¿sabes cómo vestir correctamente una playera polo? o principalmente, ¿sabes lo que es una playera polo? si no sabes ni cómo vestirla, ni lo que es, ni cómo utilizar, ni nada de eso quédate conmigo hasta el final de este video porque el día de hoy te voy a explicar paso a paso de cómo puedes identificar cuál sí es una playera polo cuál no es una playera polo para que no te confundas y sobre todo y lo más importante, cómo saber vestirlas así que quédate conmigo durante todo este video existen ciertas reglas básicas a el momento de comprarnos una playera polo que debemos de seguir para siempre, vernos y vestirlas muy bien una playera polo es una de esas prendas básicas que todos los hombres debemos de tener en nuestro guardarropa punto número uno a considerar y muy importante es el material el material del que está hecha la polo, lo mejor siempre va a ser que sea 100% algodón ya que estas prendas son mayormente utilizadas durante la época de verano o tiempo caluroso que al ser de 100% algodón ayuda a que no tengamos tanto calor y siempre estemos frescos también es importante que el largo del apolo no rebase los bolsillos del pantalón o solamente que te quede uno o dos centímetros abajo del cinturón recuerda que es una prenda básica que podemos llevar fácilmente sin fajar por lo tanto cuidar el largo es muy importante para que no parezca un vestido podemos llevar un apolo tanto fajada como desfajada todo dependiendo del look que queramos llevar y reflejar y créeme que esto es algo que me encanta muchísimo de las polos que las puedes cambiar y modificar tanto fajadas como desfajadas y cada uno de esos estilos se ve completamente diferente aunque estés llevando la misma polo se ve de una forma fajada y de otra forma desfajada las mangas de las polos deben de llegar a la mitad aproximadamente de los bíceps no deben de estar más largas porque pierdes la forma y estructura de lo que es la playera polo también debe quedar un poco entallada al cuerpo ojo, entallada y no apretada principalmente en la parte del pecho y los bíceps la cintura debe quedar un poco más suelta pero tampoco demasiado solamente un poco suelta y no muy muy floja no lleves el logo de la marca del tamaño enorme, gigante porque muchas veces he visto muchas personas que utilizan el logo de la marca casi del tamaño de la playera y la verdad considero que el llevar el logo extremadamente grande es de muy 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 mal gusto y también es visto por muchas personas de muy mal gusto es mejor llevar el logo en un tamaño chiquito, diminuto como por ejemplo pues aquí tengo el nombre de la marca que estoy utilizando ahorita la playera y es un tamaño chiquito, mínimo y si se puede muchísimo más chiquito que esto mucho mejor sinceramente a mi no me gusta utilizar las ropa o las playeras o lo que sea que se vea el logo ahí en enorme o incluso que se vea el nombre de la marca pero sinceramente esta polo me gustó muchísimo el diseño que tenía en la parte de las mangas, en la parte de acá arriba del cuello que dije bueno, consideremos un poquito chiquito el tamaño se ve bien, se ve decente, no se ve mal pero si logras conseguir alguna polo que no se vea absolutamente el logo de la marca ni el nombre, ni absolutamente nada te vas a ver con muchísimo más estilo y con muchísima más clase se ve muchísimo mejor y tendrás una polo clásica original muchísimo mejor vestida no levantes el cuello de tu polo he visto muchas personas que hacen exactamente esto levantar el cuello de su polo se ve muy mal es de muy muy mal gusto ya la etapa rebelde, la etapa de adolescente o la etapa de la telenovela rebelde ya pasó donde era que lo utilizaban muchísimo de esta forma mejor siempre llévalo bien arreglado para que siempre te veas mucho mucho mejor solo levántalo si quieres llevar ese look de mi rey si quieres ser mi parentar y lucir como todo en mi rey levántalo, de lo contrario acomódalo muy bien cierra mínimo un botón de tu playera polo además de que te va a ayudar a darle estructura a la playera va a hacer que te veas mucho mejor además de que te va a saber mucho mejor también abotonar un solo botón ayudará a darle mejor estructura a tu playera que no pierda la forma, que tenga una mejor forma y principalmente le dará mayor estructura y forma a la zona del cuello podemos vestirlas con casi todo tipo de pantalón como también con casi todo tipo de calzado y siempre se va a ver muy bien evita las polos con bolsas en el pecho con el paso del tiempo esa bolsa se va a ir desgastando perdiendo su forma y va a hacer que tu playera polo se vea más vieja y desgastada lo que en realidad es así que evita las polos con bolsas y lleva una sin bolsas sin absolutamente nada en la zona del pecho además que una polo sin bolsa te ayudará a verte mucho más limpio más sofisticado, un look más estéticamente perfecto que si estás llevando una bolsa ahí como que da una apariencia de ya el papá que no sabe ni qué ponerse puedes utilizar las polos en un look un poco más formal como podría ser unos pantalones chinos o unos pantalones de vestir y acompañarla de un blazer y siempre vas a lucir perfecto y siempre será un look para derretir a todos y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas identificar cuál es si es una polo, cuál no es una polo qué deberías estar vistiéndolas, cómo deberías estar utilizándolas para que así te luzcas siempre perfecto y puedas armarte unos outfits para derretir a cualquiera y eso es muchachón que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas parte del ejército de muchachones de hueso colorado ese ejército que cada vez está más fuerte y más unido que estamos todos los muchachones de hueso colorado aquí para apoyarnos unos a otros y hablando de apoyo no olvides seguirme en todas mis redes sociales pero principalmente mi instagram que ahí es donde todos los muchachones estamos uno a otro hombro a hombro o estamos fuertes así que ve y sígueme en este momento en mi instagram y ahí estamos en constante contacto puedes dejarme alguna pregunta que tengas en alguna de mis fotografías la pregunta que tengas ve y sígueme ahorita así que ve y sígueme e inspirarte en mis looks, en mis outfits que voy a estarte subiendo muchísimo más contenido en mi instagram con fotografías así que sígueme en este momento recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck!